Leonidas Issa, un líder temeroso o temerario. Segundo, Leonidas Issa Salazar, 42 años, ingeniero ambiental, presidente de la Conaye, líder del indigenismo. Dos hechos que marcan la principalización de Issa. Octubre de 2019, paralizó al país por 11 días por un desacuerdo con las medidas económicas del régimen, quien no se doblegó a las exigencias de Issa, pero sí se abrió al diálogo pese a las amenazas a las autoridades. Junio de 2022, volvió a encabezar las manifestaciones masivas. Bloqueó al país por 17 días. Finalmente, se levantaron sin lograr que se cumpliera sus pedidos en un 100% hasta ahora. Por eso fue cuestionado Issa dentro de su comunidad. Quizá la presencia de Leonidas Issa está muy asociada al movimiento de izquierda. Eso sin duda, y creería yo que al momento es uno de los principales representantes de las organizaciones de izquierda, lo cual se separa un poco de los movimientos de centro, de centro izquierda, como el Correísmo y el Partido Socialista, que también por ahí tiene algo de rasgos de izquierda, que sí veo que los representa el potencial candidato Issa. Leonidas Issa es un caso de estudio dentro de la política indígena, y quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar de cerca a nivel de Pachacútic y también con la Conalle, sabemos que ahí hay un montón de conflictos de intereses que por conveniencia hace que ingresen y luego salgan ciertos líderes del tablero electoral. Al parecer es más de exposición que los logros obtenidos hasta ahora, lo que nos hace consultar realmente sobre el liderazgo de Issa. Leonidas Issa indiscutiblemente es un líder con bastante inteligencia. Él asume un rol de liderazgo incluso en Sierra Z. A la gran mayoría de líderes de la política indígena les conviene tenerles subyugados e incluso aislados de la realidad nacional para que puedan utilizarles como fuerza de ataque en muchos de los procesos. Hay que reconocer que este sí tiene un liderazgo que logra movilizar a los distintos sectores sociales, principalmente a la organización del movimiento indígena, lo cual es relevante en este país, y no me refiero en términos de número de integrantes, sino más bien de la influencia que puede generar en la toma de decisiones desde el aspecto del gobierno. Si es un líder local o nacional, podría definirse en las urnas. Algunos consideran que 2021 fue su año electoral, cuando el brazo político de la Conalle Pachacútic alcanzó hasta 27 curules y la presidencia de la Asamblea Nacional. Sin embargo, Leonidas Issa no ha sido ni precandidato a concejal. Hoy la revolución ciudadana le hace un guiño. Una vez que ya llego a la mesa de negociación, pues me vuelvo tibio y me mantengo vigente, sin importar el resultado para la colectividad que me apoyó en esa movilización. Y ahí radica ese techo electoral, por el cual creemos la mayoría de colegas que no se lanza a la candidatura de frente, porque hay un techo que es muy difícil de romper cuando somos extremistas. Yo en esto veo que es un tema de decisión. A la política no hay que tenerle miedo a la participación electoral menos, viéndolo de la perspectiva del señor Issa. El señor Issa ha sido muy claro en decir que no está interesado en formar una alianza con el corregismo, porque también sopesa lo que a él te puede representar el aliarse con una fuerza política como esta, que está acercada en ese 30%. En 2020 y 2023 declinó su candidatura presidencial, donde sí parece que sí lo vamos a ver y muy pronto será nuevamente en las calles, esta vez protestando por las medidas económicas del gobierno de Daniel Novoa. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.